...de Santo Domingo, la Junta de Regentes, en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas, otorga a Emily Loren Mansebo Batista el diploma de Inquillera Civil. Amén. El reconocimiento de los méritos alcanzados durante el transcurso de los estudios realizados en esta institución y comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados en los reglamentos institucionales firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana hoy día, días del mes de septiembre del año 2024. Emilia, aquí está tu título. ¿Por qué no te pones en pie a iglesia? Vamos a bendecir a Emily. Estudio de tu mano derecha para acá, vamos a bendecirla. Padre, gracias te damos, gracias Señor por la bendición que nos das de poder venir en un mismo espíritu, Señor, a darte gracias por la bendición. Gracias porque tú le permitiste en tu soberanía alcanzar este título, Señor. Tú diste la gracia, tú diste la sabiduría, diste el entendimiento durante sus años de estudios para que ella pudiera alcanzar este título de ingeniero civil. En esta hora, Señor, venimos a pedirte que uses a Emily de una manera poderosa, Señor, que todo lo que ella construya lo haga en tu nombre. Que todo lo que ella, Señor, trabaje sea para ti, Señor. Dale la gracia, la inteligencia, la sabiduría, Señor, para que ella sea de bendición donde quiera que ella trabaje, Señor. Que toda la edificación que ella pueda construir, Señor, tenga tu sello porque ella está ahí, Señor. Y que esa edificación sea bendita porque ella está ahí por ti, Señor. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y te entregamos el título de Emily y con ese título te entregamos a Emily, Señor, para que tú la uses de una forma poderosa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios.